¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¡Dondozo! Bienvenidos a un nuevo videíto para el canal. En esta ocasión voy a estar comentando los equipos que se han jugado en los dos últimos regionales. Que bueno, son los dos últimos regios, pero son los dos primeros que se han jugado con Series C. Ya sabéis, el nuevo formato donde se permiten Pokémon chinos. Se han jugado dos torneos, uno en Sydney y otro en Fort Wayne. Fort Wayne, good pronunciation. Que a pesar de ser dos torneos que se han jugado a la vez, que se han jugado simultáneamente, en el Top Cup tenemos equipos totalmente diferentes. Pokémon es un juego que parece que se juega igual en todas las regiones, pero los jugadores cocinan cosas diferentes según donde vivas del planeta, porque es que no se parecen en absolutamente nada a los equipos. Vamos a verlo, vamos a estar comentándolo y por supuesto voy a dar mi opinión. ¡Let's go! Ok, en primer lugar tenemos el Top Cup de Fort Wayne, que le ha ganado Justin Tan. ¿Qué decir de este jugador? De tres torneos que lleva jugados en VGC ha ganado dos y en el otro hizo un Top 16. O sea, me parece una absoluta salvajada. Me parece una animalada. Muy fuerte lo de este jugador. Ha empezado a jugar VGC y de tres torneos ha ganado dos. O sea, yo creo que esto es algo histórico. Es un jugador que además lleva un flow que flipas. Es guapísimo y sube capturas en Twitter de conversaciones con su madre que le felicita por haber ganado los torneos. O sea, me parece increíble. O sea, un jugadorazo. Creo que lo va a hacer muy bien en el Mundial, de hecho. Y ole él, de verdad. O sea, increíble lo que se ha marcado. O sea, es súper envidiable. De verdad, o sea, aplausos y nada más que añadir. Un tío, un jugador que lleva muy poco tiempo jugando. Increíble. Luego, segundo quedó Joey, Josef Ugarte, con un equipo sin Pokémon chinos. Así que este pibe también está bien basado. Un jugador también top de América, de los mejores, de hecho. Y bueno, pues llegando a la final de un regional, ¿qué quieres que te diga? Y nada, vamos a comentar un poquito los equipos. En primer lugar, el equipo de Justing Tang. Un equipo con Flutermain, Among Us, Arcanine, Palafin. Si os fijáis, Flutermain en todo el Top Cat, a excepción del equipo de Leif Willy, el del Top 8. Flutermain Pokémon Top, Pokémon Dios en este torneo. Pokémon muy bueno, tipo Hada, Fantasma, Esgot. Y vamos a comentar la composición de Justing Tang. Es un equipo con Dragapul y Chienpao, me parece muy bueno. Phantom Force, turno 1 con protección Chienpao para romper Protex y luego poder hacer Focus a un Pokémon. Palafin me parece God, Arcanine también me parece muy God. Al final, Palafin, Arcanine, Among Us me parece muy bueno porque tú puedes abrir con Palafin y luego tienes un cambio bastante gratis, tanto Arcanine como Among Us. La verdad es que son dos Pokémon que entran muy bien a cambios. Flutermain Booster Energy, que se sube el ataque especial. En mi opinión, a mí me gusta más, por ejemplo, Leiford o Choice Specs. Pero bueno, entiendo el razonamiento de Justing para que no se haga daño con la Leiford. Seguramente sea importante para algún cálculo. Y por el lado ofensivo, pues puede abrir con Chienpao Dragapul, que está bastante guay. Y luego tiene un poquito de Woodstuff con lo demás. Un equipo que yo creo que se va a popularizar mucho. Justing ha confirmado que va a subir el paste del team. Entonces, de cara a preparación para el IC de Londres, esto habrá que tenerlo muy en cuenta. Luego Joey, un equipo de Tailwind con Garchomp. Un equipo muy ofensivo de lo que era Erlimeta al principio, antes de que salieran las normas de VGC. Talonflame, Garchomp, lo podría haber jugado con Murkrow también. Pero bueno, Talonflame, Garchomp están muy bien. Iron Bandle, Among Us, Flutermain y King Gambit. Un equipo súper ofensivo. Joey argumentó que cuando el formato no está muy establecido, lo mejor es jugar algo ofensivo, sin muchos cálculos y para adelante. Y la verdad es que le ha ido genial. Así que felicidades por esa segunda posición. Luego tenemos a Luka. Con un equipo prácticamente idéntico al de Justing. Si os fijáis, la core de Flutermain, Among Us, Arcanine y Palafine es exactamente idéntica. Luego lleva a Tinglu en vez de Chienpao. Y King Gambit, lo cual me parece acertado. O sea, me parece que es una core que es muy fuerte. Igual que Fiona. Es que esta core de Flutermain y Among Us, es que no va a desaparecer. Sinceramente me parece god. Fiona y Nathaniel lo llevan con Chiyu y con Gyarados. Llevan el mismo equipo, de hecho. Con Vaxcalibor y Tinglu. El Gyarados argentino este, que te mete Thunder Wave y Waterfall. Bastante guay, la verdad. Es bastante bueno el Bulky. Lleva el Intimidate en el lado de agua. Y pega con el lado de fuego, ¿no? Con el Chiyu. Mientras que el equipo de Luka, por ejemplo, es al revés. Pega con el de agua y mete el Intimidate con el Arcanine. A mí, en mi opinión, me gusta un poquito más el de Luka. También es verdad que no estoy muy acostumbrado a jugar Intimidate con un Pokémon que no sea Firetype, por ejemplo. Pero entiendo el razonamiento tanto de Fiona como de Nathaniel. Y me parece muy curioso que hayan llevado el mismo equipo, de hecho. Luego tenemos a Nick Navarra con un equipo un poquito más extraño. Con Goldengo, que es el único Goldengo del Top Cat. Flutermain y Goldengo. Me sorprende bastante que lleve dos Pokémon de tipo fantasma ofensivos. Pero bueno, son dos Pokémon que funcionan muy bien. Goldengo con su habilidad es muy bueno. Destacar aquí el Dondoso Solitario. Un Dondoso, bueno, counter de otros Dondosos. Con Jaun, súper molesto. Waterveil para que no le puedan quemar. Me parece bastante curioso, aunque a mí no me gusta mucho. Aquí Dondoso lo odiamos fuertemente. Un equipo bastante extraño, pero bueno, que le ha ido guay. Así que felicidades a Nick. Aunque no creo que esto se vaya a popularizar demasiado. Luego tenemos a Thomas McCready con Flutermain, Lilligan Torkoal, Gritas, Chimpao y Dragonite. Chimpao y Dragonite dominando otra vez. Esto me parece guay porque es algo que es como muy derly meta. Y ver que está en un Top Cat está bien. Es como que vale, es derly meta, pero funciona realmente. Entonces está muy, pero que muy bien. Un Lillicoal. A mí personalmente el Lillicoal no me gusta mucho. Pero bueno, a Thomas le ha ido bien. Se ha colado ahí en el Top, ha recibido 100 CPs y me gusta. Me gusta el equipo en general. Es como Lillicoal, Chimpao Dragonite y Gritas con Flutermain. Lo veo como demasiado mixto. El rollo juntas un montón de cosas y sale bien. Aunque en mi opinión no es lo que más me gusta, pero entiendo que el equipo funciona guay. Y luego para acabar tenemos a Liv Willy con Glimora. El equipo de Glimora Guarrón con Dondoso, Tatsugiri, un poco de ratones y Chimpao y Dragonite. Al final metes un Dondoso, Tatsugiri, Chimpao y Dragonite. Te quedan dos slots. Metes un Glimora, un Mousehole también bastante argentino y para adelante. A mí no me gustan estos equipos. Es que odio Dondoso fuertemente. Pero reconozco que están bastante fuertes, la verdad. Sobre todo Glimora con las púas tóxicas, con el Mortal Spin, luego entra Dondoso, Barre con Terremoto. Está bien, aunque en mi opinión lo he dicho. No me gusta mucho y creo que Dondoso de hecho no se va a jugar mucho más, la verdad. Ok, y pasamos al regional de Sydney. Un regional celebrado en Australia. Empezamos por Liam, el ganador del torneo. Que lleva un equipo con Gozizel y Flutermain. Y aunque a primeras pienses que es un equipo de Perison. No lo es, bastante similar al de Wolfie, con el que ganó el regional, pero no lo es. Y es un equipo que está muy bien. Ese Iron Hands es Safety Googles, Terafuego con Swords Dance. Muy bueno en el formato de ahora. Delante de Arcanine y Among Us la verdad es que lo hace Goz. Gozizel ganando otro regional. Es el Pokémon que solo aparece en los Top Cats para ganar regionales. Y es un Pokémon que a pesar de haber tanto Pokémon de tipo siniestro ha conseguido ganar. Lo cual me parece una absoluta salvajada. Y un total acierto por parte de Liam. Luego tenemos a Alistair Sandover. Con Arcanine, Gritask, Wozien, Glimora, Dragonite y Flutermain. Glimora, Wozien, bastante guarro. Si os fijáis, Rian y Maigan lo han jugado también. Mortal Spin con Wozien. A mí no me gusta mucho porque creo que Among Us eso lo contea demasiado. Sin embargo, Among Us tampoco se ha colado mucho en este Top Cats. Si es verdad que lo llevan uno, dos, tres, cuatro equipos. La mitad de hecho. Pero yo creo que se va a popularizar más. Más que nada porque el de Fort Wine es como más famoso. Y creo que la gente lo va a tener mucho más en cuenta que este torneo. Entonces bueno, un equipo que consiste en jugar defensivo. Con Mortal Spin, Wozien, Arcanine para Intimidar. Dragonite, Flutermain y Gritask para conseguir el daño. A mí no me gusta mucho. Pero reconozco que funciona. El equipo de Megan también bastante similar. Con el Intimidate donde Gyarados y el Chiyu por el lado de fuego para pegar. Te incluyen en vez de Dragonite y Flutermain. Flutermain está en todos los equipos. Me parece una absoluta salajada, la verdad. Bastante similar al de Alistar. Simplemente cambiando el Chiyu por Arcanine. Intimidate lo llevan Gyarados. Y con el que pega es con el Chiyu, que es el de fuego. Está bastante guay. Luego tenemos a Galvin, Hui. Con Arcanine, Azumarill, Among Us, Chienpao, Dragonite y Flutermain. Un equipo mucho más estándar. En mi opinión, es de lo que más me gusta. Así, Woodstuff. Aunque yo lo prefiero con Palafin porque te soluciona el matchup contra Dondoso. Y si te encuentras un Dondoso y pierdes porque no hay Vashat o algo así. La verdad es que es un dolor de huevos. Aún así, un top 4. Está de puta madre. Y Azumarill me parece God. Lo que pasa es que sufre demasiado contra Dondoso. Y si no existiera Dondoso en el formato, creo que Azumarill lo haría mejor. Luego tenemos a Sam Pandelis, Zelda. Que lleva Arcanine, Palafin, Among Us, Tinglu, Flutermain y Rorymoon. Este equipo, la verdad es que me flipa. Me parece buenísimo, la verdad. Yo en mi lugar, quizás al Rorymoon lo hubiese cambiado por otro Pokémon. Por Vaxcalibur. Corbinite puede ir bien. Son Pokémon que funcionan guay. Que están un Derratted, pero funcionan muy, pero que muy bien. Pero nada, el equipo estándar. La core de Arcanine, Palafin, Among Us y Flutermain me parece muy rota ahora mismo. De hecho, Nicolas Kan lleva también eso con Tinglu. Lo único que cambia es Dragonite por Rorymoon, si os habéis fijado. Pero bueno, son dos Pokémon de tipo dragón igual. Y me parece bastante, bastante God. Entonces Sam Pandelis y Nicolas llevan un equipo prácticamente idéntico. Creo que es la mejor core del formato, de hecho. Luego tenemos a Chris con Torco, Lilligan, Gritas, Chimpao, Dragonite y Flutermain. Otro Lillicoal que se ha colado. Chimpao, Dragonite colándose Derly Meta en un Topcat otra vez. Flutermain no falla y Gritas para aprovechar el Bus del Sol. A mí no me gusta mucho Lillicoal. Me sorprende que haya llegado en un Topcat. A lo mejor soy yo que soy malísimo y no sé jugarlo. Pero felicidades por Chris porque seguro que lo ha hecho de putísima madre. Y para acabar tenemos a Rian con Chiyu, Gyarados, Wachin, Glimora, Tinglu y Flutermain. Ojito con Chiyu y Gyarados porque es como el sustituto de Arcanine y Palafin. Es como más anti-meta quizás. Y la verdad es que me gusta mucho para conseguir el daño con el Chiyu y tal. La verdad es que está muy pero que muy bien. A mí el Wachin personalmente no me gusta porque a Mongos lo oculta fuertemente. Glimora tampoco. Pero Tinglu y Flutermain sí que reconozco que está muy pero que muy guay. Pues estaría gente hasta aquí el vídeo de hoy comentando un poquito mi opinión de los equipos. Sobre lo que más he utilizado. Sobre las posibles composiciones del formato a partir de ahora. Yo creo que como resumen podría destacar que Arcanine, Palafin, Flutermain y Among Us va a ser lo más predominante. Wachin a pesar de haberlo hecho bien creo que se va a estampar. Porque hay mucho Among Us. Hay que destacar también el Ghiera 2 Chiyu que me parece bastante interesante como sustitutivo de Arcanine y Palafin. Me parece bastante guay. Y también no olvidarse los equipos hiperofensivos con Tailwind como el que ha jugado Joey. O como el que jugó Yeudi que son muy importantes, son muy interesantes. Y en early meta funcionan muy bien el Tailwind Terremoto. La verdad es que es algo a tener muy en cuenta. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente con otro más. Chao, chao.